La primera ronda, posiciones cambiadas. Norux, fuera con la pipilla, Pense, tú te vas a rampa con Rajobos. Tírate el humo rampa si querés. Sí, eso voy a hacer. Si tú Rajobos, pues... No, no, la verdad, sí. Uno al side, y otro es niple. No, 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 aquí no me falta. Apoya. Apoya, apoya. 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 Voy para mini. Entra. Voy. No, Starman. Scythe, literalísimo, a muerte. Voy por main. La bomba en Scythe, por bajo el nipper. Scythe uno. Hot. Derecha de mini. Muerto. Último Scythe. Scythe, tocado, buena. Buena. Sí, señor. Igual tenía que haberte aguantado bajo el nipper, ¿no? Flip ahí. Para que no te pase algo. No pasa nada. No sé. Cuando has dicho eso digo, uy. Hay gente radio. Unas rojas y los fuera. Desbide otra, ¿no? Unas rojas y los fuera. Otro más radio. O sea ¿te metes en los polos? ¿Cuarto fuera? O sea ¿te metes en los polos? Cuidado por favor Vámonos, vámonos No tengo dinero yo para tirarte WP Por poco, pero... Si quieres fangas Es como un M4 O la fangas, o sea Yo tiro una M4 Yo tiro una M4 ¿Las tiras puras de girar? Lo peo en esto, lo peo en mini Ya está, ya está, ya está Para atrás, para atrás Tienes ahí una galila Dale Apoyo ¿Buena? Hay gente aquí, nada Solamente uno, creo que... No veo más nadie ¿Quieres que te apoyo? Estoy ¿Dónde? Tengo caseta Estoy contigo, estoy contigo arriba Te tiro un humo No entras, no entras Litiado en... ¿Puedes ir, rampa? Caseta mío, Zorman, mírame ahí otra vez Vale, vale Mírame ahí, dale Vale Vale, nadie mira abajo el sniper Voy a mirarlo yo Vendo rampa Otra rampa han tirado creo Bajar por el tubo Bajar por el tubo ¿Vamos? ¿Vamos? Creo que hay alguno en Metallica, ¿vale? Con el tubo pero con cabeza Voy a meter, voy a meter Voy a meter Vivo Metallica de la handle Humo bajo el sniper Vale, quedaos abajo ya con el shift Con el shift, tranquilos Están abajo son vuestros, ¿vale? Si van Vale, miro yo al DJ Si Bajan creo, ¿eh? ¿Bajan? Si Fuera, el bomba es el oscuro, tense Debajo tuyo Muy tocado creo Bomba, punto El oscuro, sigue No planta, tranquilo Tranquilo No planta y asomaremos Tranquilo Viene por mi creo Si, va por ti Tiempo, tiempo, tiempo No, tiene tiempo Bueno, tiempo No por ti, bueno, bajo Nice Me tiran un humo 2 Rampa, me voy bajo Rampa, rampa Rampa ¿No? ¿Debajo? Vale, vale, madre mía Pues Están en rampa Están bajo, eh Han bajado, eh Dale Vamos, Rampa Ahí uno fuera todo 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 No, pues no tenéis que bajar Ganable, ganable Vale, me voy para... Espera, espera, espera Me voy parado Eh, aquí uno Meto humo en la bomba La toco pero no me fuso Aguanta Dale Aguanta, aguanta Abren ellas puertas La quito, la quito ahora Deco Deco Sale derecha Buena No me voy Tengo un político Tienes caer Tienes caer No me voy con el Tienes caer Tienes caer Tienes caer Tienes caer No me voy con el Tienes caer ¿Qué tal van a suponer que soy? ¿Suben por el tubo? ¡Mierda! Uno... Bueno, venga, lo tiene Último litiado, creo No, no, tío Le quité cincuenta Le quité cincuenta, dios Va, 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 chavales, va ¿Ves como había uno por el níper? Hazle una cosa, hazle una cosa Luchamos que se te vale, Rajobo Vale, forma Luchamos o no, plaf Si, botón, luchamos que se te dio Voy contigo Voy con el, voy con el Ay, mierda Han entrado, eh No, 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 no Otro limpio ¡Buena! Vamos muy bien, casi Está bien, está bien Está bien, está bien Es buena eco, es buena eco Vuelto a uno, otro más Buenísima Ay, mierda Han entrado, eh Están en side Side, golpeado Buenísimo Si sales saltando Vale Salta Está en el punto, en el punto Salta, salta Vale Pensaba que decía saltando Vale, pero no abajo Vale, perdona Bueno, vale Imaginaba porque así le rodean tipo de abajo El tío se pone en el viejo Vale, vale, vale Estamos, estamos Perdona Está bien, está bien, muy bien Están arriba, tranquilos Hay que jugar retake Dos afuera Está arriba, eh Se flaseó por ahí Y la zona Dale Flaseamos ya Vamos contigo, pap Aquí Me gané el pick Uno en el side Gracias por eso Bienvenido A ver Metal, Metal Baja 13, bienvenido a la Green Army ¿Qué es esta? No No Casi Vamos, vamos Va chavales, va Es lo que dice seguramente Porque es que siempre Siempre llega antes que yo Eh Rakobo Buena flipping Tío, casi Tío Va chavales, va No está perdido, eh No está perdido Vamos, eh No está perdido, eh No está perdido, eh No está perdido, no está perdido Eso es Eso es Estoy contigo, Fernand Tengo... Tengo bomba aquí, eh Vale, está por mi Dale acá, dale, sí Dale acá vamos, va, eh Está bien, está bien, pero los de la otra equipo también saben jugar la NUK, eh Si, lo hacen bien, eh Pero a nosotros lo vamos a hacer mejor de terror, va. Ahora tenemos fuera y hacemos la entrada en caseta. Let's go, let's go! ¡Vamos! 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 ¡Y el sniper! ¡El sniper! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Caseta! ¡Caseta! ¡Caseta 1, blow! ¡Sin chaleco! ¡Uuuh! ¡Qué mal la salió a ese! ¡Caseta! ¿Qué diría? ¡Uiuuh! ¡Berecho! ¡Bueena! ¡Ajárez de humos y bajamos! ¡Dale! ¡Para ganarle! ¡Para ganarle! ¿Veis a la cola 1, espérate? ¡Pasan, me atacamos! ¡Vosotros, yo! Voy con Thor Mangio, ¿vale? Si, yo voy con vosotros Buena, tengo tubo, ¿te ayudo? Yo me encargo de deco, yo me encargo de deco, no no, tranqui, te meto un molotubo y la ayudas Hay humo dobles Salgo, pa, uno, paseo rampa Tu humo a la derecha de rampa ¿Habéis litiado silo? No hay nadie, no hay nadie Scout en rampa tocado Si te acerques al scout te paseo Vale No se pafetee Ultimo en sete con scout Así, así me gusta Así me gusta Si vamos a la pared vamos fuera, si vamos a rampa ¿Me pueden tirar una flash a garage? Voy late ¿Las son las forras? No, tiro yo Compen metálicas Aguantar tenemos Tenemos que ir para rampa juntos Agarajo vos, adelante Una rata para heaven creo Bajo, para abajo, el trian Para abajo Tiran abajo Vamos a plantar Buena Mira que hay deko personal Yo tengo deko, yo tengo deko desde DJ ¡Están oscuro! Bueno Tengo deko desde DJ Tengo deko desde DJ Va para secret Último AWP de secret No, yo me estoy yendo para... No, yo me estoy yendo para... Me quedo contigo si quieres ¿Qué tienes tú, Rajov? Háblame Una AK y una flash Una AK y una flash ¿Pero qué tienes, el secret o qué tienes? Eh, doble estoy Pero apuntando al secret o... Una AK y una flash No, yo tengo tu espalda, yo tengo deko Por eso te lo digo, vale Te iré a guardar la WP Qué buena ha sido esa ¿Qué tienes, Rajov? Una AK y una... ¿Qué quieres? Va, chavales, va ¿Qué estás jodiendo? Va, chavales, va Tira Tira AWP Se AK todavía, ¿no? He tirado una que ya Pared de humos fuera y entramos arriba, ¿vale? Voy yo, voy yo fuera para main Voy fuera para main, yo Avisate, a la señal Una cerca de... Muchos, tres, cuatro fuera, cuatro fuera Me traes humo main Humo main ya Ya está, ya está Tiro yo detrás Estaban todos fuera Conmigo a heaven Van para heaven ya Tiro heaven yo, eh También Tiro a la izquierda de Metallica De... derecha de Metallica Meten el uno ¡Mate ahí! 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 Te cubriría la entrada, pero lo podía ver desde en españa ¡Mate ahí! ¡Mate ahí, arroja! ¡Mate ahí! 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 Vamos a poner la WP si quieres Plumo de cerca Silencio, silencio aquí ya Después del molo, después del molo, uno tuvo un metálico, arrajo vos Voy Después del molo tiro la flash y para adentro Una, dos, tres, vamos, Zorman Espalda, Zorman Arriba Planto para main Vino detrás, eh Molo Una radio ya Radio ya uno No, no, no le da las balas, caseta Bueno Otro mas Metálica Pues esto es con Metálica Vale, las balas tío Tío, todo molo que se va a comer Metálica no se va, eh Dale Metálica Cuquea Se va Bueno, pero menos mal que no hay poca muro Pues que las niñas se las tira al Norus otra vez Tiro una main Era una main Claro, era una bomba tirando para Metallica Tengo por ahí patrolearle Se tiró loco, Silencio Se cree que no hay nadie main ¿Vale? Está bien, va Eh, aguantamos ahora Tienen que tener dinero, ¿vale? Que no os pasen troceando, ¿vale? Aguantamos Antorux, súbete con el AWP Yo voy por debajo Vosotros gastad los motos para que no troceen Va a ser eco No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no Yo te veo si crees Yo miro Azul Tengo Metálica yo Un main creo Arriba, arriba, roja Antorux No lo vi, no lo vi ¿Me has subido a caja roja por el humo? Dale, ok Si no, no lo vi ¿Toro vuelves, pilla bomba y nos agrupamos o te quedas fuera? ¿Qué quieres? No, vámonos juntos Juntos, juntos La que hay aquí Pilla bomba y vamos para rampa, ¿no, chavales? No lo vi No te den el ángulo Sorry No te den el ángulo Sorry No pasa nada No pasa nada Quedamos todos eh, chavales Que puedo estar por aquí Vale Es hora antes Buena eco parece eh Parece que buena eco Baja así corremos chavales ¡Ojo más! ¡Ojo más! ¡Ojo más! ¡Ojo más! Voy a cambiar la caja del fondo Vuelto para DJs, para mí Odeco Voy contigo DJs Bueno Cubriros Vuelto para DJs Muchas gracias Último rampa Aquí para dónde se planta Plantamos nada más bajar la rampa a la derecha Para DJs Para DJs dobles Chicos que te vean desde 1 Muchas gracias Otra más, ya estamos Vamos a tirar paredes Bajo yo del tirón con farma también No lo sé, súbete si quieres Bajo con farma ya No veo No Muerto afuera Estoy con farma Sí hay uno, buena farma Meto un holo de Jerez Deco abierto Que te quiero siempre El último en Deco Último Deco Te cubro Te cubro Sale, sale Deco Buen Muy fuera Tres contra tres, tenéis un tío bajo el nipper Voy a cruzar eh Dale, dale, cruza Voy contigo Dale, dale, dale Vale, y quedamos tranquilos Estamos sin bomb Uno fuera Muy bien No te lo he No te lo he Atrás Hay uno un secret Secret, secret, nuevo alcohol Secret Vale Te quedo el garage creo eh Vale, abre ¿Cuál? Si he dicho uno a mí Y cuando ha venido lo he dicho Cuarta uno No sé que fue si dico Es wiki Pero nada, rampa Te sigo limpiando punto Vale ¿Listo? Vale Vale Abre 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 Es que lo reventé Uy, que me va para dobles eh Ya estoy, ya estoy tranquilo Con el ciego, con el ciego Pasa gracia Este va realmente así Bueee Buena Buena Madre Estar parado con el lano, loco Bueno, vamos 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 ¡VAMOS! 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 Tiroamos la pared de humos fuera Y vamos a ir juntos para Rafa Para que quede esto solo fuera, si quieres. Vale. 6 puntos para la rampa. Me da rampa, me da rampa. Sí, sí, sigo aguantando. Uno mini. Por ello, va, chavales. Rampa. Una rampa. Rampa, costo. No se escape. Derecho, amigo. Derecho. Vuelve. 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 Está plantado a calavera desde el DJ. Desde el DJ. Vuelve. 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 No tiene posible. Vuelve. 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 Suelta, dale Van a volver a comprar, tiramos la pared de uno fuera y bajamos rápido Estoy contigo, torta Vamos Quédate cubriendo fuera, ¿vale? Cuidado, que nos van pegando los humos Hay que seguir, hay que seguir Si Blanqueo Lo tengo yo detrás, creo La 6, salvo, salvo ¿Dónde está muerto? ¿Bueno? Cuento, ¿eh? Ojo tuvo Perdona, perdona, su play ¡Bien jugado, bien remontado! El terror era mejor, lo sabíamos Nosotras, ¿no? ¡Bien jugado, bien! ¡Bien jugado!